Bienvenidos amigos, hermanos, a esta transmisión. Tenemos aquí las respuestas al estudio bíblico de la congregación para el 27 de julio al 2 de agosto. Esperamos que esta transmisión sea de beneficio, de bendición para todos nosotros, especialmente si estamos pasando un momento difícil o tenemos dificultades para prepararnos. Esperamos que esto sea de mucha ayuda. Algunos hermanos nos cuentan que han repasado la información pero les es de beneficio, de utilidad, repasar esta transmisión para complementarlo con lo que han aprendido. Pues está bien, no hay ningún problema a ese punto. Vamos entonces a pasar. Es el capítulo 125. Dice, se lo llevan a Anás y después a Caifás. Ese fue el momento después que Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní y no era de día, era medianoche, podría decir, entre las 12, la 1 de la mañana que hicieron este arresto ilegal. Vamos entonces a pasar directamente a la primera pregunta. ¿A dónde llevan a Jesús primero y qué le sucede allí? Bueno, lo llevan a la casa de Anás, según el relato bíblico. Allí dice que Caifás, que es yerno de Anás, convoca a una sesión ilegal del Sanedrín. Y bueno, podemos imaginar que a Jesús no lo llevaron en un carruaje, no lo llevaron cómodamente, lo llevaron como un delincuente. Esto probablemente incluyó insultos, empujones, golpes, burlas, etc. Segundo, ¿a dónde lo llevan después y cómo manipula Caifás al Sanedrín para que decida que Jesús merece morir? Bueno, después de la casa de Anás, lo llevan a la casa de Caifás, yerno de Anás. En ese momento Caifás es el sumo sacerdote. Él tiene una gran autoridad en ese momento, no solo espiritual, sino también política. Y el propósito es que el Sanedrín juzgue ilegalmente a Jesús y lo declare culpable, lo declare y que le sentencie de muerte. Además, esto va contra la ley, ya que es la noche de la Pascua. Es decir, era un tiempo sagrado, un tiempo apartado. No debían hacer nada de eso. Y el procedimiento para este juicio, o para este juicio ante el Sanedrín, era totalmente improcedente. Pero eso no les importa a ellos. Ellos juzgan a Jesús, llaman a testigos falsos, que ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo en las incoherencias que decían, según leemos en el relato. Entonces ese es el primer comentario. Pasemos ahora al siguiente. Dice, Anás interroga a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Hubo momentos en que Jesús simplemente se quedó en silencio, no les respondió. Pero luego Anás manipuladoramente le dice a Jesús, te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Al oír eso, dice que Caifás rasgó su ropa como un gesto dramático y exclama, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Entonces el Sanedrín dicta la injusta sentencia. Merece morir. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y de esa manera Caifás arbitrariamente, manipuladoramente, usó su autoridad religiosa y política para que se sentenciara a Jesús a muerte. ¿Qué maltrato sufre Jesús durante el juicio? Bueno, vemos ahí que sufre maltrato verbal, ya que lo tratan con insultos y lo tratan como un delincuente. Sufre maltrato físico, ya que lo golpean, lo empujan en todo momento, especialmente cuando le responde a Caifás. Y también, luego que deciden que debe morir, lo sentencian a muerte, comienzan a burlarse de Jesús y a darle puñetazos. Otros le escupen la cara y le dan bofetadas. Luego le cubren el rostro, lo abofetean de nuevo y le preguntan con sarcasmo, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Ahí está entonces el propio Hijo de Dios sufriendo maltratos en un juicio nocturno completamente ilegal. ¡Qué injusticia! ¡Nos duele! ¡Nos duele mucho! A pesar de que esto ya pasó, pero nos duele mucho. Y esto es solo un relato. Haber estado allí, haberlo visto, seguro que no hubiéramos soportado. Comentarios adicionales. Jesús fue víctima de odio de parte de personas, entre comillas, muy religiosas. Podríamos decir, de hermanos de su congregación judía. Imagínense, de hermanos de la congregación. Personas con autoridad religiosa y espiritual. Así que no debería, hermanos, sorprendernos que personas religiosas, entre comillas, que hermanos en nuestros días actúen como los religiosos de los días de Jesús. Lamentablemente es algo que pasa. Es algo que ha ocurrido. Y mientras estemos en este sistema, es algo que seguirá pasando. Claro, el propósito no es hablar de las injusticias y de las maldades que muchos cometen en nuestros días. Pero sería una mentira cegarnos, cerrar nuestros ojos y decir que eso no ocurre. Porque sí ocurre. Y si eso nos ocurriera, pues esto es algo por lo que muchos abandonan la organización. Pero tal como Jesús no abandonó a Jehová por este tipo de cosas, pues eso nos sirve a nosotros a no enojarnos con Jehová, a seguir aguantando fielmente como aguantó Jesús. Otro comentario. Aparentemente ellos lograron su objetivo malévolo de eliminar a Jesús. Pero en realidad no se daban cuenta que estaban actuando conforme a la profecía, conforme al propósito. Así que su maldad, por esa maldad que ellos habían hecho, iban a recibir el pago de sus acciones. En cambio Jesús sería levantado al tercer día. Segundo, si nosotros vemos que en nuestros días hay malvados que hacen injusticias, que prosperan, que aparentemente les está yendo bien y que han logrado hacer de las suyas, no desfallezcamos por eso. Confiemos en que Jehová está al tanto de los asuntos. Jesús también. Jesús es el cabeza de la congregación. Seguro que a Él, Él es experto en este tipo de personas que les encanta hacer injusticias, porque Él lo vivió, Él nos entiende. Y Él le va a dar a cada quien lo que se merece. Y Él nos levantará a nosotros, porque tenemos su bendición. Él nunca, o más bien dicho, ellos nunca nos abandonarán, nos cuidarán y nos ayudarán de formas que nunca imaginamos. Entonces, solo para que quede la idea establecida, si usted no ha sufrido ningún tipo de daño, ningún tipo de injusticia adentro, bien por usted. Si usted lo ha sufrido, creo que usted entiende entonces el comentario, el punto, el punto de esta consideración. Repetimos, no estamos hablando mal de nadie, no estamos cuestionando tampoco, pero es un tema que hay que abordar, porque es el capítulo, se presta para ello, igual como le pasó a José de parte de sus hermanos, como le pasó al rey David de parte de su familia. Entonces, este tipo de situaciones ocurren, han ocurrido en tiempos bíblicos y lamentablemente en tiempos modernos. Pero no estamos hablando en sí del hecho o de los detalles, estamos hablando de no permitir que eso nos venza, que nos haga rendirnos y traicionar a Jehová. Otro comentario, aunque el trabajo de sumo sacerdote no era cualquier cosa, ya que eran requisitos muy elevados los que había que llenar. Vemos que este hombre Caifás era una persona que había llenado esos requisitos elevados y tenía esa autoridad, pero era alguien muy malvado, alguien muy corrupto que se vendía por el dinero, por el dinero que él comercializaba, el templo, la casa de Dios. Pero vemos entonces que es inevitable, hermanos, que la maldad o que el mal se infiltre en la congregación. En aquel entonces la congregación judía, que hasta ese momento formaba parte del sistema de adoración de Jehová. Es inevitable, hermanos, que la maldad se infiltre a través de las personas malvadas en la adoración a Dios, personas con privilegios de responsabilidades, de peso. Es inevitable que esto pase. Esto ocurre en nuestros días y es inevitable, pero en vez de decepcionarnos, nos enseña lo mucho que necesitamos un cambio que solo Jehová puede traer. Sigamos entonces orando y esperando por ese cambio y nunca nos enojemos con Jehová debido a este tipo de maldades que ocurren a nuestro alrededor. Dejemos los asuntos en manos de Jehová. Dice la Biblia que todos en algún momento tendremos que dar cuenta de nuestras acciones en el tribunal supremo de Dios. Eso está en romanos y está en hebreos. No es un invento mío. Es un tema que no mucho se aborda, pero está en la Biblia. Entonces, al debido tiempo, ellos ajustarán cuentas con estas personas. Vemos esos puntos. Jesús aguantó insultos y no devolvió mal por mal, sino que siguió encomendándose a Jehová. Jesús estuvo dispuesto a aguantar. De forma parecida, nosotros debemos estar dispuestos a tener ese espíritu de sacrificio, a aguantar la persecución. No todo el tiempo se tratará de reuniones, lecturas y oraciones y convivencias con los hermanos de la congregación. Llegará el momento, de hecho ya llegó el momento en algunos lugares en los que leemos que hay redadas, hay encarcelamientos de nuestros hermanos y ya se está dando este tipo de persecución. El punto es que debemos estar resueltos, a dar nuestras vidas hasta el final, si llega a ser necesario, en vez de cuestionar, en vez de dudar y finalmente traicionar a Jehová y a Jesús. Solo será un momento. Lo que nos espera será eterno. Bien hermanos, aquí finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.